Hola, ¿qué tal? Muy buenos y maravillosos días desde Madrid. Y fíjense ustedes, ya están floreciendo los almendros. Ya todos sabemos que la Banca Nacional de Suiza va a salvar a la Credit Suisse. Perfecto. Para eso le va a dar una línea de crédito. Perfecto. Pero hay un detalle que no está siendo destacado por la mayor parte de los medios de comunicación. Y sin embargo, en nuestra opinión, es muy significativo. La propia Credit Suisse ha dicho que una parte de la línea de crédito la va a destinar a la recompra de bonos. ¿Y esto qué significa? Bueno, muy fácil. La Credit Suisse ha emitido unos bonos, ¿de acuerdo? Los emitió y supongamos que los emitió al 100%. Supongamos un bono de 100 dólares, ¿de acuerdo? Ahora este bono, como consecuencia del riesgo de impago, se ha desplomado y su cotización ha caído. Supongamos, para hacerlo sencillo, que está cotizando a 40. Para hacerlo a nivel de ejemplo. Bien. Pues ahora lo que va a hacer la Credit Suisse es comprar este bono que está a 40. Al comprar el bono a 40, cancela la deuda que tiene, que está por 100 contabilizada en ese pasivo de su balance. Por lo tanto, gana la diferencia. Es decir, gana 60. Por lo tanto, con esta operación, con este crédito que le concede la Banca Nacional de Suiza, recompra bonos, gana, en este ejemplo que hemos considerado, 60, obtiene mayores resultados y la empresa se capitaliza. Una operación maravillosa. Ahora y luego ya veremos a qué cambios compra. El jefe de inversiones de la Credit Suisse va a hacer la operación. Lo tenemos claro. ¿Pero qué bonos va a comprar? Bueno, pues va a comprar. ¿Cuáles bonos comprarían ustedes? Pues los que estén más baratos, porque así ganamos más. ¿Cuáles son los que están más baratos? Los de la rama internacional de la Credit Suisse. ¿De acuerdo? Por lo tanto, va a comprar esos bonos por dos motivos. Primero, porque gana más. En segundo lugar, porque capitaliza y mejora el balance de la rama internacional. Y en tercer lugar, porque hace más fácil la excisión de esta rama de la Credit Suisse para luego venderla. Fantástico. Y así, la parte de la sede, la parte de la Credit Suisse suiza, que es la más fuerte, pues se queda en Suiza. Y por ese motivo, la Banca Nacional de Suiza está apoyando. Está clarísimo. Pero si ustedes se ponen a pensar, esta misma operación es la que ha hecho el FED con el Banco de Silicon Valley. Te doy un crédito, ¿de acuerdo? No vendes los bonos, los dejamos a vencimiento. Con lo cual, esa pérdida que tienes, desaparece, te capitalizas y eres más solvente. Esto es la magia de la ingeniería financiera. Pero es que estas operaciones las hemos visto también en algunas criptomonedas que están respaldadas por algún tipo de activo. Concretamente, las denominadas stablecoin. ¿De acuerdo? Con lo cual, no se está inventando nada. Es una ingeniería financiera que al final, ¿quién es el perdedor? El tenedor de los bonos. El contribuyente suizo no va a tener pérdidas. Por dos motivos. Primero, porque yo creo que el presupuesto suizo tiene suficiente fuerza para poder soportar este crédito. Y en segundo lugar, porque Suiza tiene una gran cantidad de reservas. Por lo tanto, yo creo que los suizos son más ricos incluso que los de Arabia Saudita. Por lo tanto, yo creo que al contribuyente suizo no le va a costar ni un solo duro. Dicho esto, a las bolsas. Bueno, esta noticia es buena y por lo tanto, tal y como pueden ver ustedes, pues el franco suizo ha rebotado. Pero no olviden, no lo olviden. Se dan cuenta ustedes que es el instrumento recurrente del capitalismo de amiguetes occidental. Inyectar liquidez en el sistema. ¿Y cuál es el sentimiento de la masa? Bueno, el sentimiento de la masa es bajista. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que el índice de codicia de miedo de la CNN ya está en extremo miedo. Si ahora ustedes se van, por ejemplo, a la estructura de los futuros sobre el BIS, ven ustedes que tienen pendiente negativa. ¿Esto miedo? ¿Esto qué significa? Pues hombre, yo lo que creo que significa que la gente ha comprado opciones PUT. La siguiente pregunta es, bueno, han comprado opciones PUT. ¿Con qué precio de ejercicio? Pues hombre, yo creo que el precio de ejercicio está concentrado de las opciones PUT en torno a 3.800. Esa es la razón por la que el SP500 rebotó en el 3.800 y tal y como pueden ver ustedes, cada vez que cae, llega el 3.800 y se para la caída y vuelve a recuperar el 3.850. Y luego finalmente, lo han visto ustedes en todos los medios de comunicación de masas, está en portada que este sistema financiero se viene abajo. ¿De acuerdo? Que no se va a venir abajo, ¿de acuerdo? De momento, de momento. Por lo tanto, estamos viendo que hay mucho miedo. ¿Y el miedo qué es? Una condición necesaria para que las bolsas suban. No es una condición suficiente, pero ya se ha dado la condición necesaria. En segundo lugar, estamos viendo que el soporte de la zona 3.800 es un soporte muy importante. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, nosotros consideramos que hay un suelo en la zona 3.750 es 3.700. Pero como las opciones put con precio de ejercicio es 3.800, la zona 3.800, 3.750 es un soporte significativo y podría servir de base para un rebote y la subida a las bolsas. En este sentido, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, nos estamos encontrando que el próximo viernes, mañana, expiran contratos de opciones y futuros. Vale. Y que además, el día 22, expiran contratos de futuro sobre el índice bis de volatilidad. Ahora, vamos a ver cómo reacciona el mercado a la expiración de los contratos, pero me imagino que como los dealers han dado la cobertura para la compra de put que han hecho los inversores y ellos han vendido put, en el momento que expiren los contratos van a liberar garantías y podría crearse un escenario favorable a que las bolsas subieran. Además, me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta este gráfico. Ven ustedes que desde un punto de vista estacional, la volatilidad suele adquirir un máximo en el mes de marzo y ven ustedes cómo en abril cae. Por lo tanto, nosotros, en Bolsa Cava, con nuestro sistema de especulación y muy sigilosamente estamos pensando que puede haber una subida en el mes de abril. Pero, de momento, no tenemos pruebas. Simplemente se dan las condiciones necesarias, pero faltan las suficientes. Dicho esto, al S&P 500. Bueno, tal y como pueden ver ustedes, el S&P 500 perforó ligeramente el soporte de la zona 3850, pero ¡pumba! Al llegar al 3800 volvió a rebotar. Por lo tanto, se encuentra en el movimiento lateral de 3.929 y 3.850. La superación del 3.929 nos haría pensar en un movimiento al 4.010 o a la zona de 4.000. La zona de 4.000 es una resistencia significativa. Y a mí, yo me imagino que con la situación actual en la que estamos, ahí la gente buscará el lado corto. Y nosotros también. De tal manera que nuestro plan de especulación es que si se supera el 3.929 abriríamos una leve posición larga con objetivo 4.000 y ahí venderíamos. ¿De acuerdo? Y solamente la superación del 4.000 nos haría pensar en un movimiento al alza de mayor recorrido. ¿De acuerdo? Así que nada, bueno, el soporte. El soporte está en la zona de los 3.800, 3.770, pero ven ustedes que el 3.800 nos está complicando las posiciones cortas. Porque las abres y automáticamente las tienes que cancelar, que es lo que nos pasó ayer. Y cancelamos con una leve pérdida. Pero bueno, especular tiene riesgos. Y no siempre se gana. Adiós, hasta luego. Que pasen buen día. Gracias.